Dead by Daylight Y no te olvides de viralizar este video en tus redes sociales Así más gente me va conociendo Y si les gusta, carajos, se pueden suscribir Muy bien, hablando de redes sociales Ahí abajo, me voy a escapar del asesino Ahí abajo te voy a dejar dos links Uno para mi Instagram, el otro para mi Twitter Y también tenemos el link de TikTok Para que me sigas por ahí Muy bien, ahí nos vamos a ir conociendo Vamos subiendo algunos videitos Ahí está, de las mascotas y todas esas cosas Así que, ahí está, para que nos conozcamos un poco mejor Bien, nuestra primera partida con hadas Vamos a ver qué tal nos va, eh Muy bien, estamos practicando con este juego Cada vez nos va gustando un poquito más Ahí está, el secretario Brandon Nos dijo que podemos comprar skin Con unas perlas No me acuerdo bien el nombre Tenía un nombre Tenía un nombre raro Pero que tenía que juntar 900 perlas, le voy a decir yo Pero tiene otro nombre Y podríamos comprar Tengo muchas ganas Ahí está, concentrado Tenía muchas ganas de comprar el El Oni Ahí está Así que, en este tiempo estuve jugando En directo en Twitch Ahí está, para que me sigas El mes que viene Ayúdame en Twitch A conseguir el afiliado Ahí está, muy bien Una vez que tengamos el afiliado Vamos a ver si podemos conseguir el El Partner Son nuevas palabras que estoy aprendiendo ahí Y viendo algunos Videos aquí en YouTube Que me va explicando lo del Lo del afiliado En Twitch Lo del Partner Y todas esas cosas Que ya hace un par de añitos Que estamos en Twitch Y bueno, y quiero Quiero conseguir esas cosas Para seguir avanzando En este mundo de Del gameplay, digamos Así que, bueno Como te estaba comentando Ya me quedan Aproximadamente Unas 6 Sí, 6 6 creo que eran Este Subida de nivel Del personaje No sé en cuántas partidas Puedo subir Un nivel Ahí está Pero me quedan 6 niveles Para conseguir Según lo que calculo yo ¿No? Para conseguir Las 900 Ay, no me acuerdo Tenía un nombre raro Estas perlas Para que pueda conseguir La cantidad suficiente Para comprar El Oni Así que Una vez que Consigamos La cantidad necesaria Voy a grabar Un gameplay Donde Vamos a Comprar Este ¿Cómo se llama? El Oni Muy bien Ahí está Muchísimas gracias Ahí a mi secretario Brandon Él juega Juega este juego Espectacularmente Yo Modo Novato Así que Bueno Aparte del Oni Ustedes ahí En los comentarios Uy Casi pierdo Ustedes ahí En los comentarios Eso Concentrado Dígame Que otro personaje Podemos comprar Según lo que Él me informó Era que Los personajes Que ya salieron En una película Como Freddy Krueger El viejo Ese que tiene Los clavos En la cara El El de Stranding Algo así Creo que se llama La serie El Ormoguedum Algo así Creo que se llama Uy Corre 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 Tampoco Pero otros Personajes Que no hayan Salido en una película Tipo El Oni El Roni Perdón Roni No Oni El Roni El El Samurái El Samurái Ahí está Ese Ese lo puedo comprar Ese personaje Me gusta Así que una vez Que consiga Estas Ay no me acuerdo Como se llaman Las piedritas Estas Así que ya Ya vamos a hacer Un videito Ahí explicando Cómo hacemos Para subir de nivel Y cómo hacemos Para conseguir Estas piedras Y una vez Que consiga Las 900 piedritas Vamos a comprar Al Al Roni No al Al Oni Como estaba diciendo Yo recién Dale Al Roni Al Samurái Muy bien Es que Sinceramente Me cuesta ahí Concentrarme En el juego Y Estar dialogando Con todos ustedes Ahí está Muy bien Okis doquis Así que No te olvides ahí El mes que viene Te espero En twitch En twitch En twitch Date una vuelta Por twitch El primero Del mes que viene Vamos a hacer Un directo A las 4 de la tarde Horario Argentina Ahí vamos a hacer Un directo De una hora y media Ya vamos a ver Que juego Vamos a traer A esa plataforma Y necesito De que ustedes Me apoyen Y en esa Partida Digamos Tengo que tener Tres O más Visualizadores Más Gente mirando Tres gente mirando El gameplay O más Durante Una hora y media De ahí Vamos a cortar Y esto Lo vamos a repetir En Siete días Distinto En un mes Según lo que entendí Lo que había visto En un canal De youtube Que explicaba Esto del Del afiliado Ahí está Así que Necesito tu ayuda Y en este video Necesito tu Tu like Ahí está Muy bien Recuerda Que puedes copiar El link De este video O cualquier otro video Que te guste De mi canal Y compártelo Ahí en tu grupo De whatsapp En tu facebook En tu instagram En todos lados Muy bien Así más gente Nos va conociendo Y si le gusta El contenido De nuestro canal Se pueden suscribir Recuerden que La suscripción Al canal Es Totalmente Gratuita No vas a gastar Ni un centavo Ahí está Y de paso No te cuesta nada Dejar un buen comentario Decirme De que parte del mundo De que parte del universo Estás viendo El canal de Branhor Ajá Bien Muy bien Acá Acá Vamos Vamos aprendiendo Mis personajes Son Nivel Bajo Digamos Así que Nos faltan ahí Ay carajo Vamos Corre Para hacer puntaje Para tener Experiencia Hay que Salvar a los Amigos A los compañeros Hay que Arreglar Motores Hay que Purificar Los Toten Muy bien Esa cosita Ahí abajo Recién Hoy Recién Hoy Aprendí De que se llaman Perks Algo así Las habilidades Yo le decía Habilidades Pero no Ahí Me pegaron Una cachetada Y me dijeron Esos son Perks Ah Dije yo Bueno Así que A cada cosa Con su nombre Y apellido No le cambiamos Ahí El título Porque Los fanáticos Del juego Se enojan Muy bien Como mi secretaria Más chica Victoria Me pegó Una cachetada Donde yo le dije Que esas eran Qué habilidades Podía usar Para Para zafar Digamos Más rápido Del 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 asesino Bueno Ahí me explicó Un poco El tema De Adrenalina De No sé Otras cosas Es que Como ella Es casi pro Te explica Así a velocidad Lu Y vos quedas Ajá Ajá Y Y entendés Muy poco Pero está Lo que sí aprendí Que no se llaman Habilidades Que se llaman Perks Algo así Porque cuando dije Que habilidades Me metió Un Tate quieto Ahí Se llama Perks Bueno Bueno Ahí está Concentrado El sprayer Si lo tengo yo Me curo yo No sabía Que si lo tenía Podía curar A Un compañero Ahí está Me infectó Acá El Ya me olvidé Como se llama El Wes Así que Carajo Carajos Bien Así que ahora Si queremos ser Como te puedo decir Frecuente En este juego Nos tenemos que aprender Los nombres De De los personajes Ahí está No puedo andar Diciendo La coreanita A mi me gusta Jugar con Con la chinita Con la coreanita Me gustan las habilidades Los perks Perdón Ahí Que tiene El del motor El del aura El de De todas Esas cosas Muy bien Así que Nos queda Nos queda Un largo Un largo Camino Para aprender Muchas cosas De este juego Que ya tiene Sus añitos Y a pedido De mi secretaria Más pequeña Victoria Y algunos Seguidores Estamos ahí Aprendiendo A jugar Y trayendo Los gameplays A trovo A twitch Y a youtube Recuerden que en youtube Es una Red transmisión Digamos Si me quieres ver En vivo Y en directo Estamos en twitch Con el nombre De branhor Y en trovo También con el nombre De branhor Ahí está Lo que si Te voy a pedir Que me ayudes Para el mes Que viene A poder Conseguir El afiliado Muy bien Estuve averiguando Ahí en algunos canales De youtube Que necesito Acá están Los totems ¿Ves? No sé si Tiene que estar Brillando Para purificarlo O si También me da Experiencia Cuando los Purifico así Sin que esté Brillando Yo creo que Si me va a dar Experiencia Ahí está ¿Ves? Ahí me dio algo Allá arriba Muy bien Ah, como te venía comentando Bien Necesito de tu ayuda Necesito de tu ayuda Creo que cae sábado El primer día Del mes que viene El 1 de septiembre Octubre Vendría a ser El 1 de octubre Creo que cae sábado Ah, y la miércoles Así que El sábado A las 4 de la tarde Hora Argentina Te espero Por Twitch Necesito A 3 A 2 Porque 1 Voy a ser yo A ver Cuenta si soy yo Eso no me exige Pero bueno Vamos a ver Si No, no Yo Me colgo Carajo Yo creo que Si Estoy viendo Mi propio Gameplay No cuenta Pero bueno Necesito a 3 de ustedes O a más Que El 1 de octubre A las 4 de la tarde Hora Argentina Se Nos juntemos Nos juntemos en Twitch Y vamos a jugar este juego Este juego Ya está Decidido Este juego Vamos a jugar este juego Una horita y media Aproximadamente Así que necesito que Estén ahí Que digan Presente En el canal de Twitch En el directo Que vamos a realizar El 1 de octubre A las 4 de la tarde Hora Argentina Quiero conseguir El afiliado Necesito que Ustedes me Me ayuden Me colaboren Para conseguir El bendito afiliado En Twitch Y de ahí Una vez que tengamos Es como un logro Es como un logro Una vez que consigamos Ese logro Pasemos Al Al siguiente nivel Ay carajos Y veamos Que sigue Que sigue En Twitch Que sigue El partner Decía Que es el partner Ni idea Una vez que consigamos El afiliado Recién vamos a ir A ver que es El partner Ahí está Muy bien Concentrados Si sos jugador Frecuente Ay mierda Si sos jugador Frecuente De este juego Y querés jugar Conmigo Ya sabes Ahí en la caja De comentarios A la mierda Me dejas Tu idea Estoy Estoy muy novato No creo que quiera Jugar conmigo Si me ves Tan Tan flojo Ahí explotando Los motores Pero bueno Vamos A hablar Cosa que lo Coció Carajos Me soltó Me escapé No sé que pasó Creo que me soltó Como asesino Te puedo soltar No lo sé Son Son preguntas Que van saliendo A medida Que vamos jugando Este juego Y Son Algunas Habilidades Algunos Perks Digamos Que nosotros Que yo No tengo Pero me gustaría Me gustaría Aprender un poco Más de este juego Así que Necesito que Que me colabores Ahí en la caja De comentarios Y Interactuemos Y me digas Que habilidad Que perks Ah carajo Me cura Y ahí no me golpea Puedo usar Para mejorar Mejorar Mi Jugabilidad Aquí En este Juego Que A medida Que vamos jugando De a poquito Nos gusta Le vamos agarrando La mano Eso sí Hay que estar Súper Súper Concentrado Creo que es Uno de los juegos Donde Más concentración Tienes que tener Mira Me levanto Corro Uy Me safe De esa Vamos Ahí está A la Pizeta Dale Va Lo cura Aquel Le pega Aquel Viene Me cura A mi Y me pega A mi Dale Si le pega Si le pega A él Estamos 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 fritas Porque ya hay uno Que Se fue Al más allá Y estamos Dos Tirados En el piso Y ahí va El El que queda Va Herido Mira Ahí lo curó Y ahí le pegó De nuevo Al piso Ahí está Fue Era Era Cuestión De tiempo Bien Todas esas Estrategias Las tenemos Que aprender Nosotros También Para cuando Seamos Asesinos Para cuando Manejemos El asesino Ver si Si podemos Usar esta Estrategia De dejar A todos Los Sobrevivientes Tirados En el piso Y luego Venimos Lo buscamos Y lo colgamos A todos Ahí está Recuerden Que como Asesino A mi Me cuesta Un poco Más Porque No estoy Acostumbrado A la primera Persona El televisor Por más Que ya le puse La mayor Claridad Que puedo Y en el juego También Queda medio Oscuro Y por ahí Tengo que A ver A ver No veo nada Pero estamos Ya Fue branco Bien Excelente Es la primera Partida Es la primera Partida Que juego Con nada Y así Como me fue Así te la traigo A youtube Me fue bien Me fue mal Aquí tenés El resultado Más adelante Ya no vamos A hacer los pros Y vamos a ver Si subimos Las partidas Donde nos va De Diema Y va Para que digas Wow Que pro Que es branco Así que Ahora vamos Con el asesino Y en seguidita Volvemos Otro asesino Podría acompañar A Ada Más que Wes Ningún otro Así que Vamos a darle A listo Y a ver Cómo nos va En este Gran Episodio Muy bien Ahí están Nuestras Víctimas Espero que Podamos Capturarlas A todos Y sacar Una buena Partida Para acompañar A Ada En este Nuevo Gameplay Ahí están Vamos Okidoki Largamos Perfecto Bien Vamos a ver Cómo nos va Espero que Podamos sacar Un buen Gameplay Acá De paso Vamos Mejorando Las habilidades De Este Asesino Bien He leído Recién Ahí Que Los Cuervos Acá Los Cuervos Nos pueden Ayudar A Que Veamos La Ubicación De De Por ¿Por dónde Se fue? Se me Escapo La Le Cuervo El cuervo nos indica Por acá, por acá, por acá Ahí va, ahí va Vamos 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 Seguimos con Falta de experiencia Al seguir el rastro De los sobrevivientes Vamos Acá yo no lo vi, lo vi, lo vi Allá va Allá va Ojo Caraca Allá va la cubia Ojo Ojo Le salte la tarima ahí con el poder, eh Ojo Se volvió Vamos Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ojo Y ahora Ya se me perdió el carajo Ojo ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Ah Por aquí, por aquí Carajos, me escapó Oh, toma Toma Toma, le di Le di a ese sin querer queriendo Vamos Allá vamos ¿Dónde este fue? Por aquí Por Mar Por aquí tiene que ser Por aquí No, por aquí Ahí va ¿Ves? Uy Uy La primera vista no tiene, no estamos acostumbrados, a la vista en primera persona, nos cuesta, nos cuesta perseguir a estos desgraciados. Se escucha en práctica, papá, es práctica. Por romperse. Práctica. Cargar golpe. Interesante ahí a la hora de cargar el golpe, nos deje pasar por encima de la tarima rápidamente. Pero nos está faltando experiencia al detectar a los sobrevivientes. Toma, bien, y por donde se me va, eh. Ah, ya tengo la lluvia, la lluvia. Se me escapa por aquí. Vamos a subir. Ah, vamos. No sé si perder tiempo ahí destruyendo la tarima. Voy a tratar de perseguirlo. A ver, por acá. Por acá me marcó el cuervo. Tras los pasos de este escurridizo sobreviviente chico. ¿Dónde, dónde? Les pego, les pego, pero no es suficiente para... Dos macanazos que los tengan que pegar para que los pueda colgar en el gancho. Todavía somos... Novatos como. Con el tema de los pasos 5. Al menos que nos vaya dando puntos de sangre así. Vamos mejorando las... Las habilidades, ya vemos. Cuando mejoremos... Las habilidades... Allá va la rubia de nuevo. La veo mucho la rubia. La rubia. Ahí va otra. Toma. Vamos. Lo tenía ahí al lado. Un solo golpe y destruyo el... El motor. Lo daño un poco, no lo destruyo. Después a los... Sobrevivientes. Tienen que saber qué habilidades tienen los sobrevivientes también. Bumpe. ¡Bumpe! Se escucha temido Por este lado Pero ah No lo veo Mejor por acá Allá va Tengo Aquí No, tampoco Lo veo muy Muy oscuro Che, voy a tener que aclarar Mi televisor al máximo Escucho temido Por dónde Motor ha llegado Cuánto le queda Ahí va este Toma Toma Hora performance Venga, venga, venga Cargar golpe Quiero matarlo con mi propia mano, ¿cómo hago? Ayuda Recoger y cargar golpe No, no, no Siempre Un minuto Exscope Toma Ya se me fue uno, se fue en libertad Bueno No me gusta, pero bueno Nos vamos Vamos a cambiar a este, no queda otro Ahí está, ojo Toma No te me vayan Concentra, va acá Toma Bien Para, para, para Cargar golpe, cargar golpe Recoge Muy bien Me quieren arombrar Lo suelto, ¿Cómo hago para soltarlo? He visto que por ahí Me sueltan a mí Y cuando me sueltan Y cuando me sueltan Me rematan en el piso ¿Por qué? ¿Por qué no jodías? ¿Qué onda? Están haciendo bullying Como soy muy buena Están haciendo bullying Como soy muy buena Toma Se fueron, se fueron, se fueron todos Carra, como hicieron bullying Y, como soy nuevo en esto Se aprovecharon de mi nobleza Ya van a ver la próxima Ya van a ver la próxima Muy bien Muy bien, espectacular Yo creo que vamos a ir dejando El gameplay del día de la fecha por aquí Yo me voy despidiendo Hasta un próximo episodio Soy Branjor Bye bye Hasta la vista Baby Nos Vemos Chau chau Hasta un próximo episodio Bye